Una de las situaciones inevitables de la vida es equivocarse. Y creo que una de las peores cosas que podemos hacer en esa situación es tratar de ocultar nuestro horror o ponernos a la defensiva. Como diría Jordan Peterson, un conflicto ignorado es un conflicto demorado y magnificado. Pero mi perspectiva favorita viene de Marco Aurelio. Si alguien puede refutarme, mostrarme que estoy cometiendo un error o viendo las cosas desde la perspectiva equivocada, con gusto cambiaré de opinión. Es la verdad lo que busco y la verdad nunca hirió a nadie. Lo que nos perjudica es persistir en el autoengaño y la ignorancia. Y algo que también es súper importante es no sabotearnos. Como diría Epicteto, si es que ya estás enfrentando adversidad, no añadas a tus problemas. Es mejor llenarnos de coraje y enfrentar valientemente o hacernos responsables de nuestros errores. Y con respecto a esto, vuelvo a citar a Marco Aurelio. No te apenes si no te comportas en todo momento con los principios correctos. Pero levántate cuando falles. Celebra que te has comportado como un ser humano, aunque sea de manera imperfecta, y acepta por completo la búsqueda en la que te has embarcado.